Hola manualistas, para los que no me conocen, yo soy Marlene Campos y bienvenidos a mi canal. Como vieron, vamos a hacer estas hermosas manitas, portafollas, portanillos, lo que ustedes quieran poner en él, se ven súper decorativas y muy bonitas, ideales para decorar tu cuarto. Y bueno, para comenzar necesitamos unos guantes como estos, yo voy a utilizar estos de látex, también puedes utilizar los de cocina, como te mostré hace un momento, pero yo preferí usar estos porque los dedos son ligeramente más delgados y voy a usar dos porque es muy delgado este material de estos guantes que son los que usan los dentistas y bueno, como vieron aquí me metí los guantes en una misma mano para que los dos se junten como el nuestro acá, los saqué con mucho cuidado para que queden bien formaditos. Y bien, ahora vamos a utilizar una botella de plástico, la que tú quieras o un cartón o cualquier tapa que ya no te sirva, más o menos del tamaño de la circunferencia de donde va el bracito. Y bien, yo aquí estoy utilizando un cúter y voy a cortar esta botella, se me hace perfecta, de hecho le voy a cortar un poco más porque se me hizo un poco ancha. Lo voy a medir en la parte de arriba del guante y bueno, veo que queda muy bien, de hecho lo enrollo un poquito más y bueno, ahora lo voy a engrapar para que quede súper fijo, es muy importante que quede muy bien fijo esta parte de aquí, ya que aquí vamos a basar el ingrediente secreto de esta hermosa manita. Y bueno, como vieron, el ingrediente principal es el yeso y el agua. Ok, pues vamos a utilizar el recipiente como les mostré aquí, yo estoy utilizando una cuchara y bueno, estoy pasando el ingrediente secreto que es el yeso porque vamos a vaciarlo un poco, no se pasen demasiado porque les va a quedar muy aguado. Yo cometí un error e hice muy poco yeso, entonces tienen que más o menos hacerlo, si van a utilizar un traste de este tamaño de un litro, hagan más arriba de la mitad para que les alcance suficiente y tiene que quedar tipo crema o así, tipo lechoso. Y bueno, ya cuando nos quede así, vamos a vaciar todo el contenido aquí. Como vieron, a mí me faltó porque hice muy poquito. Y cometí unos errores que ahorita van a ver, les voy a explicar qué pasó por mis errores. Tiene que tener una consistencia lechosa para que quede muy bien. Y luego lo vamos a vaciar y ponerlo en una superficie para que se seque bien. Y bien, vamos a quitarle el palito, yo utilicé un palito. Y bueno, aquí otro truco, tiene que quedar fría la mano porque si no, significa que está todavía húmeda. Y yo cometí el error de sacarle el guante cuando todavía estaba caliente. Porque sí, manualistas, van a sentir esta mezcla muy caliente, como si estuviera, como si se hubieran metido al microondas o aún así. ¿Ya vieron? Sí, esto me pasó por no tener paciencia, pero tengo una solución. Si les pasa lo mismo, pues bueno, solamente hay que recurrir a nuestro amigo el pegamento o utilizar el jeso, que es una mezcla más o menos muy parecida al jeso. Pero yo voy a utilizar este pegamento súper fuerte, me funcionó muy bien y bueno. Bien, manualistas, pues ahora yo lo voy a pintar de blanco. Como vieron, tiene algunas imperfecciones también porque no eché la mezcla como debería ser. Pero en este caso no importa porque voy a utilizar servilleta con la técnica decoupage para forrar esta hermosa mamita. Ya tenía planeado hacer esta manualidad con esta servilleta que le tenía ganas desde hace tiempo. Y bien, vamos a utilizar la primera capita y un pegamento especial para decoupage. Yo no tenía, estoy utilizando este de manualidades, pero al final me decidí por un pegamento blanco escolar. Y bien, vamos a poner una breve cantidad, así muy poquita, porque este papel o servilleta es muy delgado y se puede romper con facilidad. Y como ven, es muy fácil aplicarlo, solo vamos a ponerlo poco a poco. Y como a mí, servilleta es floreada, no importa que lo ponga por partes porque voy a hacer que embonen o que tengan un patrón las flores para que se disimulen las uniones. Y bien, pues vamos a hacer esto de los dos lados de nuestra manita. Esta técnica es por si te quieres ahorrar todo el proceso de pintarla, pero si quieres puedes dejarla totalmente blanca, le puedes poner un diseño con pinturas acrílicas o como tú quieras. Yo les voy a mostrar al final del video una que hice con pintura acrílica. Esa sí la hice muy bien. Y esta, pues bueno, me refiero a que la otra la hice con la mezcla con la consistencia exacta. Y esta de todos modos me quedó muy bien porque tapé las imperfecciones con gesso y estoy utilizando esta servilleta que de por sí le iba a tapar las imperfecciones. Quedó muy, pero muy bien. De todos modos, manualistas, hagan lo que les dije, no vayan a cometer el error que yo cometí. Sobre todo, tengan paciencia. La paciencia tiene un costo y vale la pena. Y bien, manualistas, pues aquí los dejo para que vean cómo voy forrando la manita con esta servilleta tan hermosa. Y también cómo voy empatando las partes que no tienen servilleta para que vean que encaja muy bien. Manualistas, cuando terminen de forrarla con la servilleta, no olviden pasarle una capa de barniz a toda la mano. Esto es para protegerla del polvo y quede muy bien pegada la servilleta. Este es el resultado final. Vieron que quedó preciosa. A mí me encantó. La voy a poner también para decorar mi habitación junto con la otra manita que les voy a mostrar ahorita. Si te gustó el video, por favor regálame tu like, suscríbete al canal y no olviden que los quiero demasiado. Besos.